¿Sabía usted las consecuencias que puede tener el discutir en presencia de sus hijos? De nuevo se te olvide pagar la cuenta. Pero si todavía no me pagan, ¿cómo querés que ande pagando estas cuestiones? Pero ¿cómo se? ¿Sabés que tenemos posibilidades? Pero ya, pero tengo que pagarla cuando me paguen a mí, porque ¿cómo lo de...? Pero ya, cuidado, acá está el niño. Chuta, hijo, hijo, hijo. Muchas veces no nos damos cuenta e involucramos indirectamente a nuestros pequeños en temas que no le corresponden. Y no entienden por qué sus padres discuten. No se despegue que estos hechos pueden tener consecuencias. Discusiones de pareja que podrían provocar traumas a los pequeños que ven constantemente la mala relación de sus progenitores. Refleja de alguna forma un grado de tensión familiar que es absorbida por el niño. Podrían aparecer síntomas, por ejemplo, en la noche, que el niño puede dormir mal, podrían aparecer síntomas de rendimiento escolar, podrían aparecer síntomas en las conductas, podría el niño volverse más agresivo, podría el niño volverse más introvertido, también más encerrado en sí mismo. No hay pareja que no pelee, pero es necesario que los niños no se hagan parte de estos sucesos. ¿Qué hace usted? ¿Ha discutido con su pareja delante de sus hijos, de niños? Lo he tratado de evitar caleta mucho. O sea, trato, no sé, me hago la loca hasta la noche, porque tengo la pieza, cierro la pieza y con él así callado, espero que duerman, no sé, pero trato de que mi hijo no se den cuenta de eso. O sea, igual como que me demuestro mucho que trato de ser la mamá y los niños ahí. Porque son niños y no tienen por qué enterarse de los problemas de los papás. ¿Usted alguna vez ha discutido con su pareja delante de la niña? Ha pasado alguna vez, sí. Conocimos el caso de Andrea, que nos contó que en alguna ocasión peleó delante de su hijo. Pero al darse cuenta que no era correcto, remendó el error. No es que uno discuta con ellos fuerte, sino que para los niños además lo toman con miedo. Según especialistas, nos cuentan que los niños tienen un alto nivel de fantasías. Por lo que en discusiones de los padres, ellos sienten inseguridad que estén ante una remota posibilidad de separación. Si examinamos alguno de estos casos de los padres, podemos encontrarnos con que ellos mismos sufrieron tensiones familiares que vienen a repetir en su propia familia en el estado actual. Entonces, siento que tiene una doble consecuencia. Una consecuencia actual en la situación actual del niño. Pero, por sobre todo, y quisiera poner ahí el énfasis, en cómo el niño internaliza las pautas de cómo se va a relacionar después en sus propias parejas, en su propio caso. Es un miedo generado ante las discusiones que les crea una incertidumbre. Se sienten desamparados frente a la crisis. Peleas, discusiones, no se recomienda que los niños se escuchen, ya que puede ser perjudicial para su crecimiento y formación. La mayoría de las veces no nos damos cuenta, efectivamente, que están nuestros hijos. Es una discusión que va creciendo, va creciendo, hasta que muchas veces, ya a mí me ha pasado, y yo hago mi mea culpa públicamente, mi hija me dice, no grite más, mamá, y ya me pone la mano en la boca. Y ahí, cuando tú recién caes en cuenta de que, efectivamente, esta discusión de adultos la estás desarrollando delante de tu hija, de tu hijo, y que eso le provoca a ella daños, daños que en el futuro pueden ser importantes, pues, Jaime. Es que, ¿sabés qué? Yo creo que el nivel de angustia que se le genera a un niño, cuando sus figuras paternas, que se supone que son, además, los que lo protegen, siente que se está quebrando, es tremendo. ¿Sabés qué? Yo insisto, y un poco tiene que ver, incluso con lo que hablábamos hace un rato, yo lamento tanto la falta de conocimiento, la falta de seriedad que hay con respecto a la salud mental. Es que, de verdad, es muy importante, no hay ninguna empatía, ninguna. Ahora, yo creo que lo que dices tú, Julia, lo hablábamos en la pauta, a todos nos ha pasado, a todos. Yo creo que no hay nadie que diga, no, yo nunca he discutido delante de mi hijo. Pero, ¿por qué tú? Yo no tengo recuerdos de mis papás peleando, nunca. No, no, yo también. No, pero yo creo que lo que sí existe es una intención. Yo creo que todos los que somos padres tenemos siempre la intención, cuando estamos en buena, oye, nunca peleemos delante de los niños, siempre. O sea, pero basta de que, de repente, uno se ve inserta en la discusión, envuelta, y como que te olvida. O sea, y ahí es cuando yo vuelvo a decir, ahí es lo penca que es el ser humano, lo penca que somos los adultos. Lo egoísta. Lo egoísta, que pensamos en resolver nuestro problema antes de que pensamos en nuestros niños. Y finalmente la marca la estás dejando en ellos, no en uno. A ti se va a olvidar la pelea. Sí, y que quiero tomar lo que decía la Connie. Fíjate que, como bien dice ahí en la pantalla en el que sé, discutir, yo encuentro que algo que uno no debiera robarse a los niños. Uno puede discutir. Pelear no. ¿Qué es pelear para mí? Que es cuando, cuando se está hablando respecto a un tema cualquiera, quieren ganar sobre el otro. Claro. No quieren llegar a una solución. Y entran en una espiral, una espiral de picarse, de alojarse. Claro, la carga. Y se tiran en un pequeño toque de rabia, de enojo, y eso es monstruoso terrible. Pero los niños son capaces. Discutir hay que aprender a discutir. Pero mi pregunta, los niños son capaces de diferenciar, porque a mí me pasa de repente. Diferencia en algo, diferencia en el tono. El tono de intención. Porque yo subo un poco el tono de voz. Que yo se mea italiana sin tener ningún genio italiano. Y al tiro me dice, mamá, no pelee. Y no estoy peleando. Estoy explicándole que estamos discutiendo, presentando argumentos. Pero que yo creo que si el niño ya lo percibe como una agresión, es porque está mal. Exacto. Es porque... Es que es un buen barómetro para uno. No, no, no. No, si yo lo puedo contar. Respeta. Porque a mí, es que cuando a mí me han dicho, oye, mamá, pero no griten, no peleen. Y yo digo, no, si no estamos peleando. Eso lo digo yo. Yo creo que eso ya es suficiente. Ahora que todos los monstruos lo han hecho. Porque el niño ya lo está percibiendo como una agresión. A ver, espéte, tú le dices, no estamos peleando. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo le digo, no estoy peleando y no me cree. Porque claramente es materia. No, porque yo hablo fuerte. Por el tono de voz. Por el tono de voz. Porque uno empieza a subir sin darse cuenta el tono de voz. Y pese a que tú dices, no, si esto no es una pelea, pero ellos lo perciben como pelea. Y yo creo que eso ya es un motivo para decir, ¿sabes qué? Bajemos las resoluciones, bajemos el tono. Hagamos, o sea, estamos en cuarta, lleguemos a segunda por respeto a ella. Pero no será que uno se pone muy violento de manera muy fácil. Uno no se da cuenta de actitudes violentas que tiene con su pareja, con su mujer, con su marido. Pero eso hay que aprender a discutir. Hay que aprender a discutir. Y no sabemos discutir. Exacto. Nosotros somos muy malos para discutir. ¿Hay un curso para discutir? No, es que soy un curso uno. Hoy vamos a aprender a discutir en pareja. Yo encuentro que, por ejemplo, en otras partes, yo tengo amigos, por ejemplo, argentinos, que tienen la cultura de la conversación o de la discusión y son capaces de tirar argumentos y no sé qué. Y eso es parte de su cultura la discusión. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tú te sentas y tú sabes que te dicen que hablar contigo. Necesito hablar contigo porque no hiciste la cama, no fuiste a buscar al niño, no fuiste al supermercado, no estaba haciendo nada y me tenía hasta aquí. ¿Y qué es lo que hace uno? Se queda callado, se queda callado, se queda callado. Ya, pero cuéntame Eduardo, pero díame Eduardo. Eduardo, ¿vas a ir o no lo vas a hacer? ¿Y qué es lo que hace Eduardo? Espérate un poco, para la cuestión. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo no? Así nadie ha venido y me hacía esta cuestión. Porque uno aguanta, aguanta hasta que revienta. Y esa reventada es muy mala para los niños. Es terrible porque no sabemos discutir. Es como, me grita, ¿sabes qué? Sí, perdón, me equivoqué. Uno nunca pide disculpas al principio. Siempre pide disculpas cuando el incendio ya se redujo. ¿Sabes qué? Un tip, fíjate que la otra vez lo estamos hablando a partir de otro tema. ¿Sabes cuál es el gran enemigo en medio de una discusión? El quejarse. Sí. Hay que plantearse, buscar una solución. Si es que me tenéis chata con tirar, ponte tú la toalla mojada, digamos, al suelo. Eso es quejarse. ¿Cuál es lo otro? Pucha, ¿sabes qué? Tengo un problema que se puede resbalar a alguien acá y todo lo demás. Hagamos una cosa, pongámosle la toalla acá. Es lo mismo, pero de muchas condiciones. Yo no encuentro lo que es súper bonito, pero seamos realistas. Por supuesto. Somos humanos, trabajamos, llevamos una casa, tenemos varios... O sea, todos tenemos una dieta. Es como una dieta. Es como una dieta. O sea, al principio no nos va a gustar, no estamos acostumbrados, pero la idea es tratar de encontrar ese camino. Veamos un Twitter. La gente nos está mirando a través del hashtag Fiel a Mañaneros. Carolina dice, si hay que discutir sin ser agresivo, entre paréntesis, ya que así aprenden cómo resolver conflictos. Es peor fingir que siempre... Está todo bien. Porque afuera no es así. Donde todo es perfecto. Porque el mundo no es perfecto. También es importante eso que... Lo que dice Carolina yo creo que tiene un punto súper importante porque, en definitiva, lo que pasa es que uno se le olvida, uno de repente, ¿sabéis qué? Menosprecia también al niño. Yo creo que muchas veces cuando uno se ve enfrentado a situaciones de violencia, porque creo que todos en una discusión de repente... Basta una cara. Sí. Basta una cara. De normal las caras para que se lo conozcamos. Exactamente. Y un tono y todo el cuento. Yo creo... A mí me ha pasado, por ejemplo, con mis dos hijos, que llega un minuto en que lo siento y le digo, ¿sabéis qué? El papá y la mamá pelean, a veces se enojan, a veces se dicen cosas hirientes, pero la verdad es que igual nos queremos, no dejamos de quererte a ti, no que... Dejamos... O sea, tú no eres el foco, tú no eres el conflicto, al contrario, o sea, como tratar de que se entienda. ¿Y sabéis qué? Ha pasado una cuestión bien divertida. El otro día tuve una pelea, de hecho, con mi mujer. ¿Tú? ¿Por qué razón? Sí. ¿En serio? Yo sé que es raro. ¿Qué lo diría? Yo sé que es raro porque yo tengo un carácter muy... Muy afable. Muy afable. Muy afable. Tranquilo. Menos mal que psicóloga, ¿sí? ¿Qué lo contiene, Jaime? Pero... Y me acuerdo que en un minuto, después fui a ver a los niños, a los niños, por favor, porque tiene 18 años. ¿Ya tiene 18 años, León? Sí. Bueno, entonces le dije... En realidad fue a ver a la niña, porque el otro ya es un grandote. Entonces le dije... ¿Estábamos peleando? Sí, pues, me dice. Entonces le digo... ¿Y te pasó algo? Bueno, ¿qué querés que me pase? Me dice... ¡Me carga que peleen! Pues, me dijo. Pero lo pudo externalizar, lo pudo verbalizar, lo pudo decir. Y yo creo que ahí también, porque ¿sabéis qué? Tratar de ser perfecto también es un error. Sí. También es un error. Es una carga pelotúa. Sí, no es... No es... Es la forma en que uno lo hace. Claro. Porque el fondo, claramente, si los niños tienen que aprender de que en el mundo existen conflictos y uno tiene que... Y van a tener conflictos, además. Y van a tener. Pero es la responsabilidad de uno enseñarles la forma. Si yo creo que estamos todos claros de que todos peleamos y de repente es inevitable. Y que somos humanos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer el mea culpa y que en verdad... Perdón por la expresión, pero la cagamos y la cagamos siempre. O sea, yo siento... Y no aprendemos. Y no aprendemos. Te juro que esta fue la última vez. Porque a mí me ha pasado que de repente empezamos a subir el tono y mi hijo de cuatro años se tapa los oídos. Mentira. Son todos los... Ay, Connie, qué pena. Ya, pero no griten, no griten. Y te juro que... Ya, pero es un buen parámetro. Después de eso, ahí la pelea pasó a un segundo plano. Claro. Ahí te olvidaste y ahí es cuando el ser humano hace un mea culpa y ahí es cuando... ¿Qué haces tú? No, inmediatamente los dos callados porque se sienten muy mal. ¿Que nunca le he pedido disculpas? Yo le he pedido disculpas. A mí es obvio. O sea, siempre yo... No, no, primero trato de decir lo mismo que no... Pero Connie, después de eso, la discusión... Se acaba. Se acaba. Se acaba. ¿No se retoma cuando ya el niño no esté? Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que ahí es cuando un hijo te enrostra tu mala calidad de ser humano, de padre, yo creo que es tanto peor. Es que no sé si es mala calidad de ser humano o de padre. Yo siento que, ¿sabes qué? Es que uno le embarra porque si te va a un tapito viene con un manual. Uno no viene con un manual a aprender a ser padre a uno. Uno no la embarra, uno de repente se deja llevar por las pasiones, por la discusión y no prioriza en ese momento a tu hijo que es lo más importante. Pero cuando tu hijo te enrostra... Claro, pero... Pero un buen parámetro. Te sentís podrido. Tenemos un Twitter de Salfa, de Anelita, nos dice lo siguiente. Yo me siento afortunada por mi marido tiene una paciencia única. Él siempre pone paño frío en la discusión. Qué bueno, compadre. Igual que mi marido. Absolutamente. Y mi marido igual. Solamente quería decir, retomando un poco, lo decía la Connie, en mi experiencia con tres hijos, hijos grandes, saliendo de la universidad y todo lo demás, es que el rol como padre que uno se lo tiene que plantear y que es un trabajo de examen constante es, perdón una vez más por la expresión, tratar de cagarla lo menos posible. Sí, claro. Hasta ahí llega. Pero uno va aprendiendo a medida que la vamos a hacer. Y además se equivocan algunos conceptos. Yo estoy de acuerdo con Juan Andrés porque, a ver, porque Jaime, si la vas a cagar, la vas a cagar siempre. Yo por eso te digo, lo que tú dices es muy cierto. Hay que reconocerlo. Primero, primero reconocerlo. ¿Qué va a pasar? Segundo, entender que lo que uno tiene que tratar de hacer es lo menos posible. Lo menos posible porque llega un minuto en que te van a pasar una cuenta, sí o sí, porque le diste demasiada pelota, porque le diste poca pelota. Uno siempre le pasa la cuenta a los pasos. Mira lo que dice Twitter.